Cuando me digas, oras. ¡Andá, hermano! Bueno, seguimos en la Wunder. ¿Y con quién estamos? Nosotros somos un stand de diseño independiente. Nuestra marca se llama Libiak. Bien. ¿Son de acá, Moni? Somos de Santa Fe. Es la primera vez que participamos en una convención de anime. La verdad fue descubrir un público nuevo y un mundo nuevo. Vale aclarar, porque van a ver el cartelito, que es la primera vez que vengo con la marca y es la segunda vez que estoy como jurado de concurso de ilustración. La verdad que fue muy buena la llegada y la devolución de la gente para con nuestros productos. Si vienen apostando, no sé si ustedes pueden verlo aquí en el auto, estamos apostando a un mundo un poco diferente de lo que hay acá. Estamos más trabajando con el kawaii. Y es el tema de la ilustración. Y la verdad fue muy buena la devolución de la gente. ¿Sentís que vas a tener más adelante más veces los stands? Totalmente. ¿Próxima a la entrega de la Wunder? Recién hablábamos con mis socios. La verdad que sí. Fue la primera vez como están y pensamos seguir participando. Si parece genial. ¿Algo que quieras agregar a la gente? Más que agradecerles la devolución que hemos tenido para el día de hoy y otra cosa no podemos decirle. La verdad que el nivel y las edades son diferentes. Y veo en los más chiquitos mucha cultura para poder volcar lo que volcaron. Bueno, llegando al final de la noche en Wunderland, por fin, por fin, después de verlo trabajar toda la tarde, llegamos a este stand. Juan, contame, Fran, vos estás haciendo body painting hoy acá, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te inspiraste a hacer body painting? Una invitación, en realidad yo hago tatuajes. Bueno, como no se puede hacer tatuajes en un lugar así, una de las diferencias fue hacer esto. Como para, qué sé yo, para que los chicos también se lleven un tatuaje. En el tatu, por lo que veo, llevas un tiempo. Pero en el ambiente, en el mercado friki que tenemos acá, ¿llevas mucho o poquito acá? No, es la segunda vez que nos participo y es la segunda compra de acá. ¿Tenemos ganas de más? Sí, posiblemente. Con mi pedido que este es chino. Es la primera vez que lo hago. ¿Nivel de dificultad? 100% de dificultad. Te vamos a trabajar tranquilo. Seguramente ya te voy a enganchar y nos vamos a tatuar. Muchas gracias, Fran. Terminá bien. ¡Gracias! 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 Seguimos a ti o Kent? Gracias, señor. Bueno, estamos instantáneamente al lado del que terminamos de estar, pero se nos cambia la persona. ¿Quién sos? ¿Y qué estamos viendo? Mi puesto es el de IBZ, esto es ilustración, es ilustración digital. Perfecto. ¿Vos hace mucho que estás metido en todo este ambiente acá? Toda mi vida dibujé, pero empecé a dedicarme y a abocarme a esto hace unos 4 o 5 años. Es la primera vez que estamos en un evento de anime, pero ya hemos realizado en jornadas o en charlas o todo lo que sea la introducción hacia el ambiente de la cultura geek, hacia la cultura digital y demás. Realmente los chicos de la Wonderland nos han tratado muy bien, realmente estuvieron muy atentos a lo que eran nuestras necesidades y siempre tuvieron muy buena predisposición. ¿Volverías a exponer acá? Sí, sí, realmente sí. La gente, la organización en general estuvo muy acorde a lo que querían. ¿Algo más que nos quieras contar, comentar, agregar? Te podría recomendar que visites mi página que es IBZ, YBZ, que es donde están mis ilustraciones. ¿Soltero o casado? Depende de donde esté la novia. Depende del día. Nada, súper casado. Súper casado. Súper casado. Súper casado. Acá está la feliz pareja del amor. Me derriten el alma, chicos. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, por lo que puedo ver acá estoy enfrente del taller de manga y enfrente de tres personas que son, Leandro. Ustedes vienen haciendo no solamente taller de manga. Están haciendo un pequeño trabajo independiente que estamos haciendo de una publicación de cómics al estilo manga que estamos haciendo entre unos chicos que terminamos el taller con Celeste. ¿Ustedes hace mucho que están metidos en esto? Sí, la verdad que sí. Hace bastante ya quedado. Pero juntos así los tres estamos hace dos años. Bueno, ¿qué veo? ¿Qué tengo acá para llevarme? Tres ilustraciones, cuadernos, allá también, algunos estilos, un poco de origami por este lado también, alguna escultura de Narcilla para ver allá. Seis. Es como, por más que nada, para darnos a conocer, digamos, a ver si alguien se quiere sumar. A veces es más fácil hacerlo entre varios que mandarse a hacer, digamos, un cómic uno solo. Claro. ¿Ustedes cómo sintieron que fueron recibidos hoy acá, por los asistentes y también por la organización si quieren? Realmente. Muy bueno. Muy bueno. Muy atento a los chicos. Y en cuanto a lo que ustedes están, digamos, ofreciendo y han mostrado acá, ¿cómo es la recepción respecto de más allá de la gente que está organizando el evento? O sea, ¿cómo ven que se copó la gente? Sí. Y ahora se ve que es como más general. Antes era como los chicos que crecimos con el nivel de los noventa, que ya éramos grandotes, digamos, y entonces era como un nicho muy cerrado. Pero ahora acá vienen más chicos, madres o padres que vienen a ver qué hacen los hijos, a ver eso que viene. ¿Algo más? ¿Todo ahorita fijar al día, todos los papeles? ¿Todo bien, no? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias chicos, eh. Gracias a ustedes. Ya son las siete y media y esto está pronto a terminarse. Tenemos un show de stand up de fondo y llegamos para ver las ruinas de estos chicos que vendieron absolutamente todas las chucherías que tenían para comer, salvo ese ramen. Por una cuestión de respeto al público no lo vamos a filmar. Y estamos acá frente a los dueños que son, Víctor Córdoba. Bueno, ustedes vendían cosas dulces, chucherías y masticables, básicamente. Claro, vendíamos cupcakes, lemon pie, todas golosinas de masa, digamos, todas cosas horneadas, caseras, hechas como si fueran por la abuela, digamos. Aprobada la receta de la abuela. Chicos, ¿cómo les fue hoy? Muy bien, la verdad que sí, muy, muy bien. Muy acogedora la gente, el grupo de trabajo, la verdad que es perfecto. ¿La gente lo trató bien? Sí, la verdad que sí, vinieron, comieron todo. Yo creo que muestren lo que quedó de hoy, que es esto. Es todo lo que les quedó a los chicos y esta tapita. Nosotros somos un grupo ya de cocina que trabaja todo unido. Tuvimos la oportunidad de cocinar para ellos en el anterior evento. Nos llamaron de vuelta a poner un stand de cosas dulces. ¿Me querían poner un stand en la Wunder el año que viene? Sí, definitivamente, para mí que sí. La verdad que muy, muy felices con lo que pasó acá. Muy lindo lugar. Una felicidad bárbaro, un domingo espectacular. Bueno, próximamente vamos a estar masticándole todo lo que traigan estos chicos y lo que no traigan también porque le tengo ganas de estar a conservadora del hambre que tengo. Muchísimas gracias chicos, eh. Buenas tardes a todos los asistentes de la Wunder la Prensa, que es el 50% del staff de prensa con mi compañero Arcángel acá haciendo la cobertura del ARC a la ERS. Para ustedes, esto es...